Faltan más de tres meses para que debutemos en la Copa Libertadores, pero es inevitable ya empezar a hacer especulaciones, empezar a ilusionarse. Y conste que yo hace un buen tiempo ya que vengo con la postura de que nosotros más que enfocarnos en la Copa Libertadores, tenemos que dar prioridad al campeonato local, más ahora después de dos años de sequía, después de dos años muy malos, 2022-2023. Así que tenemos que pelear al todo o nada en esta apertura 2024, pero justamente las cosas se dan como ideal para poder arrancar y hacerse fuerte en la apertura. Ahora tenemos casi dos meses y medio entre que debutamos en la apertura y debutamos en la Copa Libertadores como para sacar ahí una buena luz de ventaja y poder arrancar un poquitito más tranquilos en la Copa Libertadores. Aún así, yo soy de la tesitura en que, por ejemplo, no tenemos que meter suplentes en medio del campeonato local para dar prioridad a algún partido de Copa Libertadores. Más allá de que otra vez, ahora sobre todo después de cómo se anunció, cuáles serían y cómo serían las formas de clasificar al próximo Mundial de Clubes a disputarse en Estados Unidos en el 2025. Y al tener esa chance matemática, ahí casi que al alcance de la mano, tienen el video después de este video, si todavía no lo vieron, pueden chequear ahí cuáles son las chances que tenemos realmente de jugar ese Mundial de Clubes. Y la verdad que las chances las hay. Y sobre todo va a depender un poquitito también de qué nos toca en el sorteo, hoy sí más que nunca. Yo también por lo general soy de los que disfruta jugar con equipos grandes, con equipos clásicos, esas grandes rivalidades. A mí me gustó mucho el grupo que nos tocó el año pasado. Salió el tiro por la culata porque terminamos últimos haciendo una pésima Copa Libertadores. Pero la verdad que se disfruta cuando juegas con equipos como el Palmeiras, como el Barcelona, clásico ya desde antaño. Y el Bolívar, otro de los grandes equipos tradicionales también de Sudamérica. Lindo grupo el que nos tocó el año pasado. Pero estoy empezando a cambiar mi punto de vista. Ahora sí me encantaría que nos toque un sorteo un poco más benévolo, si se quiere por decirlo de alguna manera. Un poco más accesible, como diría nuestro querido JJ Zapak. Yo estoy con ganas de que nos toque un buen sorteo ahora y que podamos hacer la mayor cantidad de puntos en esa primera rueda. Avancemos octavos y ahí quedemos ya quizá, ya un pasito peleando. Ya sintiéndolo cada vez más tangible a esa clasificación al Mundial de Clubes que les digo ya nuevamente. Si quieren verlo un poco más detenido, fíjense en el video específico sobre las chances de clasificar al Mundial de Clubes. Entonces, a ver, ¿qué nos podría tocar? ¿Qué sería si rápidamente, mal y pronto, jugando un poquitito? Por supuesto que ya cuando estemos llegando a las fechas del sorteo, que será recién en marzo. Debutamos en abril en Copa Libertadores. Por eso les digo que casi que quizá podamos jugar toda una rueda entera de la apertura antes de debutar en Copa Libertadores. Y me parece que vamos a hacer el simulacro del sorteo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer grandes previas al sorteo. Pero todo eso pasará en su momento. Pero ahora no está de más jugar un poquitito ya teniendo en cuenta cómo quedaron los bombos. En el bombo uno estarían Fluminense, Palmeiras, River, Flamengo, Gremio, Peñarol y Sao Paulo y Liga de Quito. Cualquiera de esos nos podría tocar. Les digo de buenas a primeras cuál me gustaría que nos toque el bombo uno. Me parece que se cae de maduro. Sería Peñarol por lo general y últimamente nos viene yendo relativamente bien con equipos uruguayos. Por supuesto que ni hablar de que los equipos brasileños son los que más nos cuestan. Después River también se ha hecho fuerte un tiempo hasta aparte en la Copa Libertadores. Ir a jugar a la altura de Quito siempre es complicado. Siempre es complicado. Así que yo me quedo con Peñarol. Me parece que sería el rival ideal. Sería. No les digo para saltar en una pata y tirar bombas y cohetes. Pero yo me quedo con Peñarol en el bombo uno. Seguramente la suerte no será esquiva y no será Peñarol nuestro rival. Pero imagínense, soñemos un poquitito que nos toque Peñarol en el bombo uno. Nosotros formamos parte del bombo dos y con el Mineiro, con el Independiente del Valle, con Libertad, con Estudiantes, con Barcelona y Bolívar. Nuestros rivales de la Copa pasada. Y el Junior de Barranquilla, es decir, ninguno de estos equipos nos podrá tocar en fase de grupo. Esa ha sido lindo volver a Barranquilla para mí, por ejemplo, hermosa, hermosa ciudad. No hubiese estado mal tener nuestra revancha, eterna revancha con el Barcelona o con el Bolívar que nos pintó la cara en la última Copa. Con Estudiantes tenemos lindos recuerdos de aquel 2011. Pero bueno, no nos tocará ninguno de este bombo. Vayamos al bombo tres, podría tocarnos San Lorenzo, Destronges, Universitario, Tachira, Rosario Central, Alianza Lima, Millonarios y Talleres. Si me apuran, yo les diría que de este bombo me gustaría enfrentarme a los equipos peruanos, ya sea a la Alianza Lima o al Universitario. Cualquiera de los dos de Alianza Lima, recordemos que después de mucho volvió a ganar en Copa Libertadores, justo en la última contra Libertad. Aún así, Alianza Lima nos tiene acostumbrados a tener muy malas campañas. Ya hace mucho tiempo en Copa Libertadores le cuesta muchísimo. Me parece que a pesar del viaje largo, me parece que sería una vez más, poniendo y dando las palabras de nuestro querido JJ, sería lo más accesible. Ya sea la Alianza Lima o al Universitario, y si no, si me dan otro equipo más, por supuesto que lo elegiría el Tachira, más allá de que ya hemos sufrido alguna que otra eliminatoria con el Tachira. No deja de ser de los rivales más apetecibles, si comparamos con los argentinos que siempre dan pelea, como San Lorenzo, Rosario o Talleres. Y me parece que ir a Bogotá, enfrentar a Millonarios, por ejemplo, uno de los más grandes de Colombia, no sería tan fácil tampoco. Así que yo lo elegiría, ya sea a la Alianza Lima o al Universitario en este momento. Y en el Bombo 4 sí que ahí se puede complicar, porque sabemos que pueden venir los equipos brasileños de la fase previa, por ejemplo, está el Botafogo entre ellos. Fíjense que te toque el Botafogo. A mí dame, por supuesto, dame Caracas, o dame los equipos chilenos, Guachipato, Cobresal. Liverpool, no sé, no nos vendría mal, porque es un fútbol casi como similar al nuestro, un viaje corto a Uruguay. Sé que podríamos sentirnos cómodos con el Liverpool, pero bueno, no sé, tiene la chapa de campeón, creo, de Uruguay. Así que cualquiera de los cuatro no estaría mal para mí. Lo que no me gustaría es que nos toque algún equipo complicado, como algunos de los brasileños, como el Botafogo, por ejemplo. O que por ahí nos salga Nacional, así que Nacional con el que tendríamos un mano a mano también en una hipotética pelea por ingresar al Mundial de Clubes, por ejemplo. Dame a cualquiera de los cuatro, ya sea Caracas, Liverpool, Guachipato o Cobresal. Imagínense un grupo con Peñarol, Peñarol, Alianza Lima y Caracas. Es un grupo, para hacer por lo menos por lo menos 10, 12 puntos, les parece. Para hacer una buena primera fase. Nos aseguramos un pase octavo de final. Les digo que ya sería un gran paso para acercarnos al Mundial de Fútbol. Pero si quieren enterarse más de cuáles son realmente las chances que tenemos de jugar y por si todavía no lo vieron en el video, por favor, veanlo, veanlo y después seguimos charlando.